¿Está Pilar en la empresa? No, no, habíamos quedado de vernos más tarde. Ella tenía varias citas. ¿Pero por qué estás tan nervioso, Ernesto? ¿Qué pasa? No sé, no sé. Habla. Es que anoche no llegué a la casa y hoy en la mañana todo estaba intacto. No creo que haya salido tan temprano y si no, más bien siento que no llego a dormir. Mira, y supongo que no contesta el celular. Así es. Ya fui a tu casa y Mecho me dijo que anoche Pilar estuvo ahí. Y bueno, no sé si ya lo sepan, pero también me contó que Esteban le pegó a Diana y que casi se mata con Maraulio a golpes. Es Pilar, la tía de Diana. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué la trajo Emma? De seguro para nada, bueno. Yo quería encontrar las joyas de Emma, pero me encontré con un diamante en bruto. Bueno, pues juguemos un rato con esta tipa. Ya sé. Tú eres la que acaban de secuestrar. Claro, pero debieron avisarme. No estoy preparada para tenerte aquí. Y menos para el parto. Pero no te preocupes. Si cooperas, nada te va a pasar. Además, tu hijo va a crecer con una buena familia. Por lo menos, en eso puedes estar tranquila. ¿Qué pasa, Ernesto? ¿Por qué entras así? Dime que tú sabes algo de Pilar, por favor. No, no sé nada. Estoy muy preocupado, Álvaro. Pilar desapareció anoche y no tengo ni idea de dónde puede estar. ¿Estás seguro, Ernesto? ¿Dónde fue la última vez que la vieron? Ayer. Ayer Pilar fue a visitar a doña Victoria y no regresó a la casa. Yo tuve guardia y, bueno, me quedé en el hospital. Ya fui a casa de Diana y a la oficina de Doménico. Y, bueno, venía con la esperanza de que estuviera contigo. No, no, te doy mi palabra de honor que no tengo idea de dónde está. Por favor, llámate a Diana. Tal vez ella sabe algo. Ya estamos en periodo de exámenes finales. Como hoy su grupo no tenía clases y fueron de pinta. Alberto se lo comentó aguda y por eso lo sé. ¿Y dónde fueron? No sé. Ni idea. Pero después de todo lo que les ha pasado, ellos también pueden estar en peligro. ¿Crees que Esteban esté detrás de todo esto? No, 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 no. Solo lo creo. Estoy seguro. Y no dudaría que también Emma está involucrada en todo esto. Álvaro, Álvaro, estás de pie. No lo puedo creer. Pero el ortopedista me dijo que no ibas a volver a caminar nunca. Pues puedes empezar a creer en milagros. ¿Eh? No perdamos más tiempo. Tenemos que llamar a la gente roma. Sí, 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 por favor. Cuanto antes, mejor. Voy a tener que desinfectar. Si vieras lo deplorable y patética que te ves. Pobre Pilar. Ni sabes la que te espera, ¿verdad? Ahora sí vas a pagar muy caro por todas las que me has hecho. ¿Quién te viera, Pilar? Tan altiva, tan arrogante. Siempre tratando de demostrar tu superioridad ante los demás. Pero mírate ahora. Ay, hasta lástima me das. ¿Ema? Emma, eres tú, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me hiciste esto? No fui yo precisamente. Pero ganas no me faltaban de hacer. ¿Me adelantaron? Vete acostumbrando a esta situación, Pilar, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Y quiénes no lo saben? ¿Tú y Esteban? Hasta tu hija está involucrada, ¿verdad? ¿Cómo puedes vivir tan tranquila sabiendo que tu hija es igual o peor que tú? ¿De qué estás hecha, Ima? Cállate, Pilar. Cállate y deja de provocarme. Porque te puedo ir conmigo. No, 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 no. No, no me hagas daño. Ni a mí, ni a mi bebé. Por favor. Y yo, ¿por qué razón tendría que tener alguna consideración con ustedes? Si nadie la tuvo nunca conmigo. No seas ilusable. Te advertí que no te interpusieras en mi camino. ¡Te lo advertí! ¿Te sentías tan segura, tan protegida? Pobre estúpida. ¿Tú sabes la que te espera? No me pegues. A mí me vaciaron por dentro. Y a nadie le importó mi dolor. Me negaste la posibilidad de que Álvaro se quedara conmigo cuando yo lo quería. Me condenaste a la soledad, Pilar. A la amargura. Por tu culpa quedé convertida en una mujer frustrada y servida. No. No, Emma. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Fueron tu imprudencia y tu mala las que ocasionaron que perdieras a tu bebé. Eso ya no me importa. Pero sí la manera como te voy a hacer pagar por todo el daño que me has hecho. Emma. Emma, por favor. Tienes una hija. ¿Por qué luchar? Esa niña anda mal y solamente tú puedes ayudarla a corregir su camino. ¡Cállate, Pilar! No sabes lo que dices. Mírame bien, Pilar. Mírame bien. Yo no tengo ese estúpido instinto materna al que tú presumes, ¿eh? Pero lo que sí tengo es un profundo odio hacia ti. Y voy a hacer que pagues por cada lágrima que me hiciste derramar. ¿Me entiendes? Él es el director de la preparatoria donde estudian nuestras hijas. Pero, siéntense, por favor. ¿Qué pasa en él? Los veo muy preocupados. ¿No traen buena cara? ¿Otra desgracia ya no, por favor? Lamentablemente, así es, Poncho. Secuestraron a Pilar. Nos surge saber si ustedes saben dónde podemos encontrar a los muchachos. Pues, no. No solo sabemos que iban a ser una lunada, pero ni idea de dónde. Por favor, suéltenme. Y les juro por mi bebé que no voy a decir nada. Deja esos melodramas para los demás, Pilar. Los chantajes no van con nosotros. ¿Ya lo deberías de saber? Esteban, por lo que más quieras, por favor. Ay, Pilar, qué ingenua. Estoy feliz, no quiere a nadie. Busca otros argumentos que no sean tan absurdos. Ten mucho cuidado cuando te refieres a mí, preciosa. Porque, efectivamente, yo no quiero a nadie, excepto a mí. ¿Y qué quieren a cambio de dejarte en paz? Si equivocas, Pilar. Tú eres la que muy pronto nos va a dejar en paz. ¿Qué me vas a hacer, matito? Algo que ni te imaginas. Lo que sí te puedo asegurar es que en cuanto nazca tu bebé, tú desaparecerás para siempre, Pilar. Álvaro, qué bueno que ya no estás en la silla. ¿Qué otra cosa te vienes a robar, Nancy? ¿Qué estarías dispuesto a darme si te dijera dónde está Pilar? Lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Muy bien. Lo que yo quiero es una noche de amor contigo. En este momento me tienes que decir dónde está Pilar. Lo único que le puedo contar es que Emma escuchó a Laura hablando de eso. Ay, pero en realidad son puros chismes entre mujeres. ¿Usted sabe? Reserves esos comentarios irónicos, señorita. Y no olvide que el ocultar información o propagarla, poniendo en riesgo la vida de otra persona, también se tipifica como un delito. ¿A dónde vas, Nancy? Pídeme lo que quieras. Hasta mi vida entera te la doy. Lo que quieras. Sumo te pedía una noche. Una. Pero tu estúpida moral y tus prejuicios dejaron escapar la oportunidad que tenías. Está bien. Pasaremos juntos la noche cuando tú quieras. Ese está mucho miedo. Si algo le pasa a Pilar o a mi hijo, vas a sufrir el peor dolor por el tiempo que te reste de vida, ¿entiendes? Ay, Álvaro. Dices cada cosa que me sonrojas. Con permiso. Adiós, Duda. Hay que tener mucho cuidado con ella, porque una jovencita así es capaz de provocar una guerra. No, no, Esteban. Álvaro, traguito. ¡Cochina! Muy bien, muy bien, Pilar. Muy bien. Ándale. Yo te ayudo. Ya déjenme. Ya déjenme, por favor, estoy embarazada. Déjenme, por favor. Por favor. China. Ay, Esteban. ¿Se murió o se durmió? No, 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 se durmió. Son unas gotas especiales. Oye, no esperes que la vaya a tener yo aquí hasta que nazca su hijo, ¿eh? No te preocupes. Es solo para martirizarla. Ve su carita. Cada vez que le decimos algo, pobrecita, cómo sufre. ¿Ahora sí me puedes decir por qué trajiste a Pilar a mi casa? Es el mejor escondite que hay. Pues ni tanto, ¿eh? Porque Nancy ya sabe que está aquí. Por ella no te preocupes. La tengo más que controlada. Pues no lo creo, mi amor. Porque lo que te voy a decir no te va a gustar nada. Ah, ¿no? ¿Qué? Nancy, mi retoño, recuperó la carta que le firmé a Álvaro. Y la muy estúpida puso que yo le cedía mis derechos sobre las acciones de la escuela, sobre mis propiedades y sobre mis cuentas bancarias. No puedo sacarme un quinto del banco. Por lo tanto, las acciones que te vendí, pues no existen. Y tampoco te puedo regresar tu dinero, mi amor. Ven, ven, no te preocupes. Yo voy a solucionar eso. Tú confía en mí, como siempre. Mira, no me atormenta lo que es aquí, no de acá. Tranquila. No sé qué manía tienen de apagar los celulares, Chihuahua. ¿Qué te pasa, mamá? Sofía, perdóname, ¿nos dejamos los teléfonos en el coche de Damián? ¿Por qué estás alterada? ¿Qué pasó? Pilar desapareció desde ayer en la noche. ¿Qué? Pero, pero ya le avisaron al maestro Álvaro y a mi papá. Sí, hija. Pero ni siquiera han pedido rescate. Esto es un aviso de Esteban. Estoy segura que es un aviso de Esteban. ¿Cómo que un aviso de Esteban? ¿Cómo lo sabes? No lo sé, no lo sé, pero lo siento. Bueno, tranquilo, Joaquín. Mañana mismo vamos con el agente Romo y le damos toda la información que tenemos de Joaquín, ¿ok? Oye, ¿me puedes llevar a mi casa, por favor? Sí, luego lo hago con mi papá. Con permiso. No, 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 no. ¿Tienes sed? Pues ni creas que Emma va a permitir que te dé algo de beber. Ay, ¿ya te dijo qué va a hacer contigo? Después de que nazca tu hijo, te lo va a quitar. Y a ti te va a eliminar. Bueno, ya con el niño en su poder, pues va a hacer Álvaro como se le dé la gana. Qué loca, ¿no? Nancy, yo tengo dinero. Una casa enorme. Una tienda de artesanías. Todo es para ti. Si me ayudas a salir de aquí. ¿Qué te hace pensar que te puedo ayudar? ¿Por qué eres bonita? ¿Inteligente? ¿Cualquier mujer tiene esos dos atributos? Nancy, por favor, suéltame. Mira. No, no, no. A lo mejor tú no lo sabes. Pero, ¿de verdad tienes idea de quién le estás pidiendo ayuda? Yo soy la hija de Emma. ¿Entiendes, Pilar? Sí, sí, lo sé. Ya me lo había dicho Álvaro. Bueno, voy a pensar en tu propuesta y luego te digo, ¿va? No, no, espera, espérate, 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 Nancy. Sí, piénsalo bien. Tú eres más inteligente que Emma. Mucho. A ti te espera un futuro glorioso. Ella jamás podrá compararse contigo. Solo es cuestión de que tú y yo platiquemos. Ay. ¡Ata!